Mediodía en Neuquén, medianoche en China, y nosotros continuamos en Too Much Neuquén No hay que ver con el tema que él viene a hablar, pero bueno, estábamos recordándolo como para ir... Tengo un pasado futbolista. Tenés un pasado futbolista, estábamos hablando de maroneses. Bueno, gestor automotor, ahora también se lo llama mandatario del automotor. Mandatario del automotor, ¿no? Sí. Históricamente fue la gestoría, ¿no? Sí. Gestor. En la provincia de Buenos Aires es... Es mandatario. No, es gestor. ¿Todavía es gestor? Sí, sí. Ah, mirá vos. Yo me considero gestor porque yo soy de la vieja guardia. De la vieja guardia, está bien. Concedido de gestor, pero sí, entiendo que somos mandatarios. Vos tenés tu propia gestoría, ¿no? Nosotros tenemos una oficina, sí. Una oficina, y aparte atendés a varias concesionarias. Atendemos, sí, le hago el servicio de gestoría a concesionarias, a bancos. Ah, bien, muy bien. Bueno, eh... Clientes particulares, empresas. Exacto. ¿Casado? ¿Tres hijos? Tres hijos. Así es, muy bien. Uno de ellos periodista deportivo. Uno de ellos periodista deportivo. Mirá vos. Colegas. Algún día lo vamos a traer acá a la radio. Estás viviendo acá en Neuquén, ¿no? Sí. Nicolás está viviendo acá. Muy bien. Trabaja en un grupo colega. En un grupo colega, sí, señor. Sí, señor. Bueno, a ver, ¿la idea cuál era? La idea es charlar sobre algo que parece obvio, pero mucha gente por ahí mete la gamba por una sencilla razón. Me quiero... Lo primero, me quiero ahorrar el costo de intermediación. Me quiero ahorrar el gasto del gestor. Entonces, yo lo voy a hacer. Y se ponen de acuerdo comprador y vendedor. Dicen, no, nos vamos al registro, hacemos los papeles. ¿Qué pasa muchas veces? Que no se chequea bien toda la documentación, que por ahí no se hacen las preguntas correctas en el registro. Y a posteriores de la operación de compra y venta aparecen problemas. Che, no, mirá que te olvidaste de firmar la denuncia de venta, que no hiciste aquella cosa, lo otro. Eh, había que hacerla, no sabía, no me dijeron. Entonces, lo que siempre digo yo por aire es, ante la duda, esto es como, sí, hay que cambiarle el cuarito a la canilla. Bueno, eso lo cambio. Ahora, si tengo que hacer otra cosa más, llamo a un plomero, porque él sabe. No me mandé el moco de hacerlo yo, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno compra y vende un vehículo. Estamos hablando de un capital que tenés que defender y que por una mala acción lo podés perder o podés perder mucho dinero, digamos, ¿no? Así que arranquemos por lo más sencillo y básico. Vamos a comprar un vehículo o vamos a vender un vehículo. ¿Qué cosas sí o sí hay que saber? Bueno, mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo de alguien que influyó mucho en mi vida comercial de esto. Una persona que no está más en este mundo, pero que comercialmente me enseñó muchas cosas y él siempre tenía un ejemplo que decía, cuando vos compras una casa, te pones el traje del casamiento o el mejor traje, el vestido largo o la patrona, van a la escribanía, firman y cuando compras un auto vas a la gestoría o vas al registro, aunque en esa época no era tan común ver particulares dentro de un registro, sino que eran más mandatarios, pero bueno, o gestores en esa época, persona, pero vos vas con el salista del taller mecánico que estuviste trabajando y vas a firmar toda la mano llena de grasa. Eso refleja un poco la situación de que por qué muchas veces, como vos decías recién, es un capital, al cual uno llega después de mucho esfuerzo probablemente, más en estas condiciones que estamos en el país, y no tiene en cuanto un montón de cosas. Siempre se recomienda tener antecedentes del dominio, como un informe de dominio. O sea, es indispensable arrancar pidiendo un informe de dominio. Un informe de dominio. Voy a comprar tal auto, quiero saber en qué situación legal. Legal está, claro, porque el dominio, ¿qué refleja? Si el vehículo está disponible para transferirlo mañana o si la información que da puede ser desde una inhibición general de bienes por parte del titular registral, puede estar un embargo de la unidad. Eso suele pasar. Sí, 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 pasa muchas veces. Ahora se informa también, ya hace como dos años, se informa del fallecimiento del titular registral, si consta por consulta que hace el registro seccional con el RENAPER, si tiene una prenda vigente, si tiene denuncia de venta, porque por ahí quien se lo vende no es el titular registral, y si es el titular registral denunció la venta y hay una prohibición de circular. Mirá, ahí llega una pregunta. Sí. Te mando un saludo muy grande, Delfina. Ah. Dice, ¿qué hacer cuando a un auto no se le realizó la denuncia de venta? ¿Hay que hacer la denuncia de venta sí o sí? Sí, siempre. Antes que daba, hola Delfina, ¿cómo estás? Bueno. La denuncia de venta, indispensablemente hay que hacerla, yo siempre digo, aunque se lo vendas a tu hermano, a tu padre, a tu madre, hay que hacerlo, porque es una cuestión que tiene que ver hasta con lo impositivo, tiene que ver con muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, porque si vos entregaste una unidad en confianza, le salió un negocio a esa persona que vos la entregaste, lo vendió, y esa persona tiene un accidente, levanta a alguien en el aire, vos sos el responsable de todo eso. Legal. Legal, claro. Entonces te exime la denuncia de venta, siempre uno que ve el gasto que puede generar eso, y muchas veces no lo quiere hacer, y es un gasto, después nos pondremos a charlar si es poco o mucho, lo que cobra el registro, o el arancel, que no lo cobra el registro seccional, no es una historia del registro seccional, sino que es una historia de la dirección nacional que es la madre de los registros seccionales, la que impone los valores, o el ministerio en este caso sería. Sí, los que quieran hacer preguntas y estén conectados pueden hacerlo, incluso si tienen algún caso que les ha pasado, o tienen algo sin necesidad de hablar. Bueno, después le pasamos los honorarios acá por aquí. No, no hay problema. La denuncia de venta... ¿A que pensaste que esto era gratis? No, estás en pedo, lo corramos todos. Claro, la denuncia de venta es una herramienta legal fundamental, porque exime de todo tipo de responsabilidades. Puede haber una responsabilidad de los del impositivo municipal, por ejemplo, la municipalidad de Neuquén no reconoce la denuncia de venta, sino que pasa a ser un... O sea, yo soy el titular registral, te transfiero a vos, o te denuncio a vos como comprador, mejor dicho, yo paso a ser un fiador solidario tuyo ante la deuda de patentes que pueda generar ese vehículo. ¿Ah, sí? Exactamente. En muchas jurisdicciones impositivas te lo toman y te deslindan de esa responsabilidad. Obviamente lo civil, lo criminal, todo eso está cubierto con la denuncia de venta. Pero no lo impositivo. En algún caso puede no haber lo impositivo o sí. Puede haber alguna municipalidad acá de nuestra provincia que por ahí lo toma e inclusive algunos lo toman hasta con la simple mención de que lo vendiste, te lo dan de baja inclusive. Informe de dominio, denuncia de venta. Sí. ¿Verificación? Verificación policial, informe de 12, que eso se hace en policía de la provincia. Se solicitan turnos por la aplicación Mi Neuquén, es una de ellas. Se puede verificar también en la provincia de Río Negro lo que es el departamento de General Roca. Lo puede verificar aún cuando el vehículo esté erradicado en Neuquén y siga quedando en Neuquén. ¿Y si es de otra provincia también? Sí, también, sí, sí. Ya desde hace un tiempo no se visa más, antes se solicitaba un visado al formulario 12. Hay también muchas jurisdicciones que tienen el 12 digital, o sea que simplemente con una copia del 12 el registro seccional lo que hace es constatar la veracidad de ese 12. El 08, firmado por lo menos firmado por el titular registral, si es casado o casada, también la firma dando el asentimiento del cónyuge. Sí. ¿Cuándo soy dueño de ese bien? ¿Cuando firmo el 08 o cuando hago la transferencia? Cuando el hecho jurídico es la transferencia, la inscripción de la transferencia. ¿El 08 no te da la propiedad del bien legalmente? No, no, porque hasta que no esté inscripto no sos, es como vos sos el dueño de este terreno, pero si no tenés la escritura de tu nombre no sos el titular del bien. Exacto. Mueble o inmueble, lo que sea. Claro. Sí o sí tiene que estar inscrito en el registro automotor. Transferencia. 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 Exactamente. También es bueno pedir un libre deuda de patentes, un libre deuda de infracciones nacionales, un libre deuda de infracciones de acá, por ejemplo, tomando como referencia si el vehículo está inscripto acá en Neuquén. ¿Eso se pide en los juzgados de faltas? En los tribunales de falta y también ahora pasó a ser las infracciones o las deudas de SAEM, pasó a ser también un tributo, así que también está equiparado a lo que es... Las estacionamientos medidos. Exactamente. ¿El Zeta? El Zeta, si se amplió el monto a partir del primero de mes, se amplió el monto a 4 millones 500, o sea, todo lo que supera en la operación, o sea, en la venta o la compra-venta o el valor de tabla, supera los 4 millones 500 mil pesos, en ese caso corresponde el Zeta. Y también, si es un vehículo que supera los 8 millones 400 mil pesos, hay que demostrar el origen de los fondos. ¿Si supera cuánto? 8 millones 439 mil pesos, sería el monto exacto. ¿Y eso cómo se justifica? O sea, hay varias formas de justificar, o puedes presentar documentación bancaria que acredita que salió de tu cuenta y, tomando como referencia al comparador, vas a hacer el titular registral, el movimiento bancario, o una certificación contable que lo puede hacer un escribano, justificar de alguna forma, no sé, por ahí vendió un terreno y con ese dinero... Con esa plata comprar un auto. Exactamente. Hay que justificar. Hay que justificar. ¿Arriba de los 8 millones cuánto? 400 mil pesos. 8 millones 400 mil pesos. Y el Zeta es obligatorio, solo a partir de los 4 millones y medio. 4 millones 500 mil pesos, exactamente. Zeta es el certificado de transferencia al automotor. Exactamente. Es un virtual 08, claro, un virtual 08, es como una especie de contrato, aunque no lleva firma ni nada, es un comprobante que no hace falta ni siquiera presentarlo en el registro, sí mencionarlo, el número de certificado que se imprime en el formulario 08, o se inserta en el formulario 08. ¿Algún documento más que falte ahí? El título. ¿El título propiedad? Propiedad, que bueno, tengamos en cuenta que ya desde el año 2017 está en una nube el título, lo que se entrega es una constancia de asignación de título, por eso no existe más. A mí me dicen, no, le hacemos el extravío del título, no, es que si es web no se pierde, o sea, está en la web. Está. Claro, no es que no está físicamente y se perdió, entonces bueno, ahora es una ventaja, lo que sí hay que tener la constancia de tener guardado, saber dónde quedó ese mail, que es donde notifica el registro seccional a la persona que es titular registral, con eso, lo puede imprimir, lo puede entregar. Siempre es bueno tener una copia impresa, por cualquier cosa. Sí, 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 además de eso está siempre el resguardo en la web. En la web, está bien. Y la cédula, o las cédulas, si autorizó a circular, se da muchas veces que está en nombre del papá o mamá y le dio autorización vía cédula azul, conocida como la cédula azul, en realidad su denominación es cédula autorizado, para autorizado, a conducir. Exacto. Lo que antes era la cédula verde o la comúnmente de la tarjeta verde, la cédula verde es cédula de identificación. Exactamente. Entonces, eso también hay que tenerlo porque hay que devolverlas al registro una vez transferido a nombre de la nueva persona. Ah, eso se devuelve al registro. Se devuelve, sí, se puede devolver, se tiene que devolver. Se tiene que devolver. O se hace, a veces se usa, por ahí, hay alguna cédula que se extravió, algo, una simple declaración jurada certificada por la autoridad competente, que es un escribano o el mismo registro seccional donde está radicado, también es valedero para justificar. Bueno, tengo todos los papeles, ya está, vamos a transferir. ¿Cuánta plata gasté ahí en, ni siquiera hablo de los honorarios? No, 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 sí, sí, el gasto... ¿Cuánto me estoy gastando ya para transferir un vehículo? Pongámosle un valor de, qué sé yo, 5 millones de pesos. Lo que va a salir el trámite. Claro. Lo que pasa es que, bueno... Ok, nos des una referencia, más o menos. La referencia, podemos hablar de una licuota estimativa, que puede ser entre el 4 y el 4.5%. Del valor del vehículo. Del valor del vehículo. Hay que tener en cuenta... Del valor declarado en transferencia. El valor... Claro, eso, por eso, hay que... Varias cuestiones que hay que tener en cuenta, que uno es o la tabla o el valor comercial. Normalmente, bueno, yo no me voy a poner a explicarle ahora, por ahí, algo que estás evadiendo, porque sería... Decir, evadí que... Bueno, o sea, hay un valor de tabla, de referencia, y hay un valor comercial, que muchas veces es coincidente, y otras veces no. ¿Qué se usa habitualmente? El valor de tabla. El valor de tabla, como mínimo, sí. Es la cara. Sí, en realidad hay una referencia con la cara, pero tiene que ver con el valor que emite el ministerio, los valores que tienen, que esa información está provista por terminales, por la cara, por... Y es un promedio. Es un promedio. Es un promedio. Está bien. No es valor fiscal. Sí, es un valor fiscal, en realidad. Termina siendo un valor fiscal de referencia para el trámite. Está bien. Porque puede pasar de que el valor es, en tabla, 4 o 5 millones, para usar el mismo ejemplo que vos dijiste, pero le querés decir que, bueno, pagué 3 millones de pesos, mentira piadosa, puede ser, el registro te toma como referencia los 5 millones. ¿Para cuál te va a exigir el Z? Hacelo por 3 millones 500, lo hacés por 3 millones 500. Bueno, después ya es algo a lo que las personas se tienen que atener. Sí, exacto. Ante una eventual investigación por parte de la UIF, en estos casos. Bueno, pasa muchas veces con eso, con lo que tiene que ver con sujeto obligado, que ya es otro tema, que tiene que ver con lo que te decía de los 8 millones 400. Exacto. Que va más con eso que con otra cosa. Ni más ni menos. Bueno, me dijiste más o menos entre el 4 y el 5%. Sí, entre el 4 y el 5%. Del valor de... Del valor, sí. Hay que tener en cuenta también, para los valores, bueno... Y eso, ¿quién lo...? Sí, me decía. No, te decía que las alicuotas son el 1,5%, el valor del arancel, para todo lo que es Fabricación Nacional y Mercosur, y fuera de lo que es Mercosur, México, Europa, Oriente, es el 2%, la alicuota aplicada al arancel. Y en Neuquén, la otra alicuota, que es el número también grande, es el 1,4% del valor que se declara respecto del impuesto de sellos. Ah, está bien. Para Río Negro, o para todo el resto del país, todo lo que es Nacional o Mercosur, es el 1,5%, el 2% fuera Mercosur, es para todo el país, para la provincia de Río Negro, estamos tan cerca, que también seguramente va a haber gente que estará viéndonos, y es el 2%, lo que acá es el 1,4%, el impuesto de sellos, en Río Negro es el 2%. El 2%. Por eso por ahí en Río Negro es un poquito más caro respecto de los valores. ¿Qué paga el comprador y qué paga el vendedor? Esa es una vieja... Yo digo que es un mito. ¿Es un mito? Es un mito, sí. No hay nada que diga que uno tiene que pagar una cosa o una parte o todo o... Realmente se ponen de acuerdo entre partes. Es un acuerdo de partes. Yo siempre digo que es un acuerdo de partes porque, nada, hay gente, yo, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, Claudio, se ve la transferencia, vos yo te pago los honorarios y la persona me compra, paga los gastos. O te dice, no, yo pago todo para quedarme tranquilo. Sí. Está, hay gente que opta justamente por esa opción. No hay nada escrito que diga que lo pague uno o lo pague el otro. Normalmente, vos dejas un vehículo en parte de pago en un concesionario y el concesionario te va a pedir todo esto que estuvimos hablando nosotros, más algunas otras cosas de seguridad jurídica o registral para el concesionario. Que el informe de dominio sea histórico para saber dónde estuvo porque por ahí el vehículo está radicado acá en Neuquén pero dejó deuda en Río Negro o dejó deuda en la provincia de Buenos Aires. Ahora hay, por suerte, hay mucha, hay mucho intercambio, mucho cruce de información, RENAPER, hay un sistema que se llama SUSERP que tiene que ver con rentas y con las distintas jurisdicciones impositivas. Entonces, ahora hay bastante más información en ese sentido. A ver, acá preguntan, ¿qué pasa cuando no se firma un 08? ¿qué significa un 08 en blanco en realidad? El 08 en blanco, a ver, eso es parte de lo que decimos y costumbres. Un 08 en blanco es muchas veces firmado por el vendedor, queda abierto, es un contrato abierto, el 08 es un contrato de compra-venta que queda abierto, es como un cheque al portador, vos liberás un cheque y después el que va al banco pone fulano de tal y cobra fulano de tal. En este caso, si le pones fulano de tal al 08, se tiene que transferir a nombre de fulano de tal. Está bien. Ese es un 08 abierto, o sea, un 08 en blanco. O puede pasar que también hay gente que tiene un 08 y no está firmado ni por el vendedor ni por el comprador, para lo cual es un 08 en blanco. No hay nada que diga que es titular o algo por el estilo. Corto, ¿el honorario hoy de un gestor es un porcentaje? No, no, es un valor, sí, es un valor. ¿Está normado eso o no? ¿Tiene un toque mínimo máximo? No, no está normado, sí está como si, a ver, hay entidades que acá por ejemplo en Neuquén no está más la cámara, no está más la cámara, diversos temas que han pasado en el medio, cansancios de algunos colegas, bueno, eso, la verdad que es lamentable, pero bueno, pasa y pasó y va a seguir pasando, pero hay sugeridas de parte de algunas cámaras, Córdoba, Mendoza, que sugieren unos montos o podés estar de acuerdo o no, cobrálo, querés cobrar más, cobrás más, cobrás, interpretás que hay un cliente, si hay clientes que por ejemplo es una atención porque es un cliente que compra un triciclo y lo trae a la oficina para que lo transfiera y siempre hay una atención, una gentileza, eso queda a criterio de cada colega, la verdad que no me animaría a decir mucho más que eso porque es meterme en el bolsillo de un colega. ¿Qué es la cédula rosa de un auto? No, la cédula rosa es una... A mí me dijeron que era una cédula gay friendly, no puede ser, ¿no? No, que yo sepa no. No, no es así. No, normalmente la cédula rosa se entregaba cuando se hacía el mero poseedor antiguamente. Ajá. Y la, perdón, la cédula rosa era para la, para los motovehículos, una cédula azul de los motovehículos, ahora es todo, todo celeste o azul, ajá. Ahora era, ya no existe, era una cédula autorizada. Lo que yo te decía con lo que me generó la confusión es que había una cédula que te estaba, que daban cuando era el mero poseedor, no se ubicaba el titular, se presentaba en el registro seccional, un trámite que la verdad que nunca lo terminé de entender porque sí, no dice nada, bueno, hay algunos aspectos legales, bueno, hay notificaciones de parte de los registros seccionales a los titulares registrales que muchas veces no aparecen, hay algunos plazos que cumplir que hacen que después en algún momento tengas una tarjeta de identificación para ese vehículo, pero yo no sé hasta qué punto es legal, sí, sí, por ejemplo, puede pasar que falleció esa persona, hay algún heredero, el heredero está de acuerdo, genera a la, pero es una transferencia de dominio ya en ese caso, ya se transfiere dominialmente. Dos preguntas, las últimas, ¿alguna vez le dijeron preparate el 7 que el 08 lo firmamos mañana? A mí no, en particular, pero puede pasar, puede pasar, sí, mañana firmamos, ¿es complicado comprar un auto en un gitano? Mirá, perdón a toda la familia Zíngara, pero bueno, ante la fava y échate a dormir, exactamente, te iba a decir justamente eso, y sí, a veces sí, a veces no, todo tiene que ver con cómo trabaja acá y algunas comerciantes de la colectividad que trabajan en una forma muy buena y la verdad que... Y otros no. Y otros no, por ahí no, otros no. Yo, en particular, trabajo con algunos de ellos por una cuestión de que uno de mis clientes es un banco nacional y trabajan con ellos y bueno, entonces tengo relación y bueno, pero bueno, sí, a veces se reniega pero se sacan adelante las cosas, sí. Bueno, Claudito, gracias por habernos acompañado hoy, habernos ilustrado, que quedan siempre un montón de consultas y temas, pero bueno, el año es largo. en los casos de fallecidos, en esos casos también es un tema bastante... Bueno, pero antes de fin de año te das una vuelta por acá, ¿te parece? Un día que no llueva por ahí. En lo posible, en lo posible. Mi amigo Claudio Álvarez estuvo por acá, nos ilustró sobre el tema de los gastos que tiene Kane, los gastos y los papeles que tenés que presentar para comprar un vehículo. Así que, ¿qué tenemos? ¿Larva? ¿Larva? Más no podré, más no podré, más no puedo hacer que quieran que le diga. Si necesitas informarte y cultivar el interés por las cosas que importan, no cuentes con nosotros. ¡Ya volvemos!